¿Cómo teñir una tela y hacer un estupendo stitching o tela texturizada? Lo que vamos a necesitar es una tela creada de algodón, anilina y elásticos. Vamos a arrugar nuestra tela y amarrarla con elásticos para que nos quede marmoleada. Si no tienes elásticos, puedes usar una cuerda o pita de algodón. Vamos a poner en un recipiente agua caliente y dos cucharadas de sal. Luego de eso, la anilina disuelta. Esta vez ocuparemos anilina negra. E incorporaremos nuestra tela amarrada y la dejaremos ahí por 40 minutos revolviendo para que se nos tiñe muy bien. Cuando ya está lista, la enjuagamos con agua fría. Así nos quedó. Y en esta segunda parte ocuparemos entretela e hilos de bordar para máquina de coser. Lo primero que vamos a hacer es planchar nuestra entetela. Nosotros ocupamos una que se pega con la plancha a nuestra tela teñida. Nos va a quedar así y ahora nos vamos a la máquina de coser. Pusimos los dos hilos de los dos colores que teníamos enhebrados en la aguja y vamos a utilizar las puntadas que tenga nuestra máquina. Comenzamos a coser entonces con las diferentes puntadas para darle textura a nuestra tela teñida. Es muy entretenido este trabajo porque hay que dejar volar nuestra imaginación. Puedes utilizar los colores que quieras, puedes ir cambiando los colores como tú quieras, el hilo que más te guste. Nosotros en esta versión también le pusimos una lana y cosimos por arriba para darle más textura a agua. Ahí está nuestra lana verde y cosimos zig zag sobre ella siempre doblando para darle más forma. Y así nos quedó con todas las puntadas de nuestra máquina. Nos quedó increíble. Y después de esto quisimos utilizar al estilo nuestra tela así que se nos ocurrió hacer un estuche. Le pusimos cierre, lo cosimos por los lados y quedó ideal para guardar todas nuestras cosas. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias. Gracias.